Este año fue de lluvias, humedad permanente, lo que beneficia a la agricultura. No obstante, no ha habido reportes por afectaciones a cultivos por exceso de lluvias. Siempre estamos pendientes de ese tema y no he tenido reportes ahorita de algunas afectaciones de los cultivos. Hasta ahorita no, acuérdense que después de la seca de mayo se complicó un poquito y la humedad ahorita está permitiendo mostrar cuáles son los cultivos que realmente permanecieron porque sí tuvimos algunos reportes que estamos en ese proceso de atención. Evaristo Obando Ramírez, secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Veracruz, reiteró que no se tienen reportes de afectaciones en cultivos por inundaciones. Dijo que de las siembras de junio y julio se tienen ya las cosechas como maíz elotero. Maíces, semillas de maíz híbrido y bueno, pues ya las escuelas campesinas están mostrando que ya hay elote y lo que viene el siguiente proceso. Acuérdense que un mes antes hay elotes y ya en noviembre hay un poquito más de maíces más recios y es cuando empezamos toda la celebración de todos los santos. Acuérdense que hay algo emparejado con el cultivo y las costumbres en el estado. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.